hola qué tal amigos del al día contigo desde las redes sociales les saluda guillermo río desde la ciudad de macalén donde el día de hoy tenemos este quiero enseñar esto eso es comida ambulante de carnaval y vamos a ver qué lo que hay que se puede ordenar al momento hay estrictas medidas de seguridad se tiene que ordenar en línea pero voy a ir a ver qué comida podemos comer bueno y aquí estoy este y se puede ordenar en línea de aquí por online y saca este comida de corn dogs french fries y luego tenemos este candy apples este es el algodón dulce de algodón popcorn sausage este chicken chicken on a stick burgers y mi favorito los funnel cakes sundays y un montón de cosas las oreos fritas todo lo que se puedan imaginar y todo esto este es aquí en la ciudad de macalén y puedes venir a comer este ordenas en línea más ordenas en línea más que nada y ordenas y lo comes en tu carro o en aquí en el aire libre en algún lugar está fuera de tu carro pero así está la cosa con estrictas medidas de seguridad de la pandemia yo ya puse mi orden este para lo que ordena y voy a esperar aquí en mi carro y este puedes comer aquí aquí afuera o al aire libre y todos están en sus carros comen y es muy seguro el lugar así que les recomiendo que vengan aquí así que les recomiendo que vengan aquí a macalén está en la orilla del expressway en frente del centro de la plaza mall enseño donde estoy ahí está la plaza mall está la entrada ese es el expressway 83 en el estacionamiento de donde era antes el twitterverse aquí es donde tienes que venir así que yo soy guillermo ríos desde el reportando desde la ciudad de macalén para el día contigo guillermo ríos